Soy el que tropieza, el que cae, el que se levanta y el que pelea, el que no afloja y el que sigue. Soy el bueno, el malo y el que la lucha. Soy el que ama, el que odia, el que se arrepiente y el que perdona, el que olvida y el que condena, el que ríe y el que llora. Soy el cobarde, el valiente, el que se queda y el que combate, el que pega y el que huye. Soy el que defiende, el que ataca, el que desconfía y el que confía. Soy el que pide, el que niega, el que da, el que quita, el mezquino y el dadivoso. Soy el que maltrata, el que consuela, el que se aprovecha y el que complace. Soy el matón, el defensor, el desleal, el leal y el tirano. Soy la mentira, la verdad y la duda, la confianza y la desconfianza. Soy el que reniega, el que calma, el que está de acuerdo y el contra. Soy el que grita, el que pide, el que pide silencio, el que exhorta y el indiferente. Soy la locura, la paciencia, la humildad, la soberbia, el que duda y la modestia. Soy el que cree, el incrédulo, el ingenuo y el suspicaz. Soy el que peca, el que se arrepiente, el transgresor, el virtuoso. Soy el pecador, el santo, el malvado y el que suplica. Soy el mentiroso, el traicionero y el confiable. Soy el que niega a Dios, el que lo predica, el que le promete, el que no cumple, el que le pide, el que no necesita. Soy el creyente, el que lo ignora. El que le ora, el ateo, el no creyente. Soy el que soy y como soy. Porque puedo estar abajo, arriba, puedo llorar o reír. Feliz o estar triste. Puedo estar en el peor de mis estados. Seré el más bien o el peor de los pecadores. Pero seré para Dios, siempre, el Hijo amado.